El día de hoy voy a hacerle la entrevista al señor Víctor Latorre. Primeramente decirle muchas gracias por darme la entrevista. No se preocupe, estamos para hacerlo. Ya, gracias. La primera pregunta es, ¿a qué edad empezaste tú a cocinar? Bueno, yo me empecé por lo menos a los 13 años, 14 años. Cuando, sí, como mi mamá tenía un pequeño restaurante y yo la ayudaba a ella. Y ahí empecé yo a cocinar, empecé a aprender a cocinar. ¿Quién te motivó a seguir esta carrera tan hermosa que es la cocina? Bueno, que me gustaba la cocina. Así es, y me gustó la cocina y seguí en la carrera de cocina. Hasta ahora, sí, porque la cocina, sí, para estar en la cocina, tiene que gustarte. Si no, ni te metas. Ok. Sí, obviamente, ¿no? ¿Tú, usted, cómo se considera? ¿Un chef o un cocinero? ¿Y por qué? No, mira, yo no estudié. Aprendí de la práctica. Porque trabajé en varios restaurantes y iba aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. O sea, pero yo nunca estudié. Ok. Porque no tuve esa oportunidad de estudiar, pero... Por eso todo, yo me considero cocinero, pero me defiendo. Así es. Ok. ¿Qué es lo más importante a la hora de preparar un plato allá en Guadalupe? Bueno, acá lo más importante para preparar un plato, tener los ingredientes, buenos ingredientes, ya, buenos ingredientes, una buena cocina, o sea, buena cocina en el sentido de tener una buena llama, ya, o sea, un buen fuego. Ya, ponte, si te piden un plato caliente, un buen fuego, todo ponte, ya. Y lo otro, este, llegar a tu trabajo de buena guisa, como se dice, ¿no? Alegre, contento, no llegar, este, molesto, ni, ¿cómo se llama? Ni amargado, ni nada, para que todo te salga bien. Porque hay muchas personas que llegan de mal humor y no te sale la cosa bien. Uno en su trabajo tiene que llegar tranquilo, relajadito, para trabajar bien. Así es. Y estar, y lo otro, pues, también estar con la boca, el sabor neutro. Lo que se recomienda siempre, que te digo, de no fumar, a la hora, antes de empezar a cocinar, no fumar y no consumir, este, dulces, nada. La boca tiene que estar, el sabor, la boca tiene que estar neutra, para probar bien los sabores de la comida. Ok. Así es. ¿Cuál es tu plato favorito o preferido? Bueno, acá, te digo, a mí más me gusta, que te digo, el, tienes varios, ¿no? Pero yo soy hincha del arroz con chancho, con el ceviche caballo. Qué rico. Así es. Cuando empiezas a cocinar, ¿en qué piensas? O sea, ¿qué pensamientos te vienen a la cabeza cuando empiezas a cocinar? Bueno, de que, que todo tiene que salir bien, y atender a, como se llama, atender a los, a los, a los, a los clientes que llegan a cocinar, a consumir, de que el cliente llegue a atenderlo bien, lo que va a consumir, que esté rico, que esté la, y que esté la comida rica. Y que el cliente, lo principal, lo principal, que el cliente llegue, y que se vaya contento. La buena atención, y la buena comida, que es lo principal. Ok, wow. Sí, yo también pienso lo mismo. Así. Sí, así es. ¿Qué productos no debe faltar nunca en una cocina? A la hora de cocinar. Bueno, lo que no te debe faltar, a ver, tienes que tener todo. ¿Qué? Sí, puedo decirte, si preparas cabrito, el ají amarillo, la chicha, el culantro, la cebolla china, el ají jabechitero, los frejoles, yucas, arroz, así es, todo, todo tiene que tener, no tiene que faltarte nada, para tener, o sea, para tener todo en regla, y poder cocinar tranquilo, que no te falte nada. Sí. Ok. Ah, ¿crees valorar el trabajo que tú haces de cocinero? ¿Tú cómo consideras que te valoran las personas que van a comer tu trabajo de cocinero? Te valoran, ¿por qué? Porque a la hora que ya el cliente termina, porque, bueno, después tengo, yo, mi ventana queda para la, cuando yo atiendo, o sea, cuando yo cocino, toda la cocina tiene una ventana que queda para el salón, ¿no? Y todos los clientes que salen, se acercan, me felicitan, que la comida está buena, y, y así es, porque la mayor parte de clientes son así, llegan, entonces, compañerito, miren, muy buena la comida, y vas a recoger los platos, y los platos están limpiecitos. Sí, 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 yo me acuerdo que un día, que yo fui al restaurante también, riquísimo todo, y por eso me enamoré más de la cocina, ¿no? Porque mi abuela viene y cocina acá, y la vea cómo cocinaba, y, la verdad, me gusta mucho esta carrera. Claro, así es. ¿Tienes alguna anécdota que te han dejado tus clientes cuando estás en el restaurante? A ver, anécdotas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Clientes que han llegado? Algunos, a ver. Que llegan y, ponte por decir, a ver, que llegó un cliente, por decirte, ¿no? Que, una anécdota así, sencilla. Me pidió, oíte, un sábado que siempre yo hago el arroz con chancho, ¿ya? Y llegó un cliente, y me pidió un arroz con chancho, ¿no? Ya, le digo, señor, la demo lleva del arroz con chancho. Y me llamó, señor, me dice, el arroz con chancho, me dice, hay un problema, ¿cuál le digo, señor? Me dice, el arroz con chancho es amarillo, pero amarillo sí fuerte, me dice. No, este color, porque yo le había puesto el amarillo oscuro, ¿no? Que es el diferente, ¿no? Señor, le digo, el arroz con chancho que le han dado, le digo, es puro palillo, señor, le digo. Se no lleva ningún condimento, no le han puesto ni ají amarillo, nada, le digo, es puro palillo. En cambio, este arroz que le puede tocar, le digo, tiene su ajo, tiene el ají amarillo, le digo, y un poco de ají panca rojo, le digo, el rojo, que le ponemos siempre. Ah, ya, señor, muy bien, esa no la sabía. Bueno, señor, ya la sabe de ahora, le digo. Cuando le pongan un arroz así, bien amarillo, le digo, fuerte, es puro palillo. Y si usted no utiliza palillo, utilizo palillo, señor, solamente para un poco, para ponerle que lo combino con el ají de gallina, que el ají de gallina le pongo, pues, le digo, el ají amarillo con el palillo, un poco de palillo. Y también pasa el caucau, que le pongo también ají amarillo, y el ají medio escabeche, le digo, y el palillo. Después, no, señor, muy poco utilizo el palillo, le digo. Ah, ya, señor, muy bien, me dice. Y lo comió y se fue contento. Y lo probó, me dice, señor, muy buenos arroz con chancho, ya, señor, le digo. Y se fue contento, así es. Bueno, una pregunta. Cuando tú cocinaste la primera vez, y viste que la clientela, los clientes, le gustaron, ¿cómo cocinaste? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Feliz, pues, como va a tener. Claro, la gente se te hace que te felicita, que la comida está muy buena, muy buena, imagínate. Hasta me invitaron a mi par de cervezas. Sí, que es genial. Y en este momento, y cuando, en tu transcurso de tu carrera gastronómica, hasta el momento, ¿tú te sientes feliz y agradecido por tener esa, ser chef, por ser cocinero? Claro, sí, claro. Sí, eso es, pues, puedo decirte, para mí, o sea, como cualquiera, es una profesión. Es una profesión. Yo vivo de esto, en un tema de ser cocinero, que es una profesión, ¿no? Como cualquier otra profesión, pues, como ser médico, ser profesor, como ser arquitecto, ¿no? Una cocina, es una profesión. Así es. Claro, y yo me siento feliz, contento de ser cocinero. Y me voy, yo voy temprano, contento a trabajar, a hacer mis compras al mercado, todo. Llego, y contento, trabajando, cocinando. Feliz. Así es. Así es, hijo. Sí, ya. Entonces, una pregunta más. ¿Alguna vez has participado en un concurso de gastronomía o algo así? Participé, a ver, hace, espérate, yo tengo aquí en Guadalupe ya, 8 años, por lo menos, 12 años participé. Y en ese tiempo yo trabajaba en Lima, ¿ya? En el restaurante en Fernando. Y mi mamá, bueno, mi mamá está en Quimadalupe, tenía su restaurante. Pero yo, ¿qué pasa? Que todos los años yo venía para la feria a ayudarle a mi mamá, a la cocina, ¿ya? Y hubo, se presentó el concurso de, se presentó el concurso de comidas, ¿ya? Y me anoté, pues. Vamos a concursar. Y me gané la, y como que, y gané el concurso. Guau, no, no se veía. Sí, gané el concurso, sí, me gané la, la, la olla de oro, ¿no? Un trofeo, que lo tengo hasta ahora en mi casa, al trofeo. Y participé, hice el cabrito con frijoles, normal. Hice el cabrito con tacu-tacu, de huesado. Hice, este, ¿cómo se llama? De entradas frías, hice este, el, la caos rellena con pulpa de cangrejo, pulpo de olivo. Y, ¿qué más? Hice, guantana relleno con pulpa de cangrejo. Así es. Eso, 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 eso es lo que preparé. Y de postre, me pidieron postre también, pues, ¿no? Y ese panqueque relleno con durazno y mazala blanca. Así es. Guau, yo no sabía que había concursado, entonces. Sí, 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 concursé. Como te digo, yo tengo acá ocho años, hace, sí, doce, trece años más o menos. Así que, que gané. Y aquí siempre, pues, participaban, pues, hay mucho, aquí hay muchos restaurantes, ¿no? Participaban y, pero sin necesidad, se hacían preparar, bueno, el pepín de pabra, el cabrito de todo. Si no, que ya nosotros tenemos otro sistema de preparar y, como, ¿qué? Me presenté con el concurso y lo gané. Así es. Guau. Así es, digo. Si no fueses cocineros, si no estuviese interesado en la cocina, ¿qué te hubiese gustado estudiar? Pues, estuve estudiando, a ver, contabilidad, me aburrí, la dejé. Estuve estudiando, este, también, esa de computación, también, ¿no? Me incliné más por la cocina. Y, 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 y me quedé hasta ahora, cocinando, que ya te pondría en el restaurante. Así es. O sea, el, el restaurante fue de mi mamá y, mi mamá, y, como ya, me vine, yo, me dijo que viniera, ya me lo dejó a mi restaurante. Me quedé yo como restaurante. O sea, mi, mi, mi madre me lo dio a mí, ya, para que yo, 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 yo me lo agarra. Y a mí quedé. Así es. Porque yo, cuando estaba en Lima, trabajaba en una empresa que era DuFernando, ¿no? Que era empleadora, no, ya me vine, ya fui dueño. Yo cocino y soy el querido restaurante. Y es un, y es un negocio familiar porque trabajo ya vi con, con mi esposa. Los dos trabajamos y yo me paro una masa. Es un negocio familiar. Bueno. Si tuviese la oportunidad de crear un plato distintivo de Guadalupe, ¿cuál sería ese plato? ¿Cómo sería? De Guadalupe. A ver, acá tenemos varios platos. Que, entonces, que, es que se ven aquí en Guadalupe que son los más, este, sonados, ¿no? Que es el cabrito con flejoles. Es el, como se llama el, el pato guisado, el arroz con pato, el arroz con chancho. Son los, los patos que más salgan aquí en Guadalupe. Que se distingue. Pero, pues, ya, tú ya lo vas cambiando, ¿no? Por ahí te, ya que muy poco se ve, que yo lo hago, ¿no? Que ese es el cabrito con taputado. Así es. No, ya lo vas cambiando, vas cambiando la forma ya de, de, de comida. Por ahí te, el, aquí también, por ahí te, el lomo saltado. Pero, también lo haces. Yo lo hago, o sea, también lo hago así. A veces me piden un lomo saltado con un tema de, este, a lo pobre. Con el, el lomo con el taputaco. Que es un, hace el lomo tipo pastel, ¿no? Sus huevos fritos, sus plátanos fritos y su lomo saltado. Así es. Y, o sea, hacer lo que el cliente te pide, pero no, porque el cliente quiere, quiero así, sí, sí, sí. No se le puede decir, no. Sí, señor, vamos a hacer lo que podemos. Y siempre para el plato. Así es. Entonces, cliente feliz, vida feliz entonces, porque. Ojo, el cliente tiene que ser contento desde que ingresa hasta la hora que se va. Y el cliente no tiene que, porque faltarle nada en la mesa. Todo tiene que tener, todo, todo, todo. Todo. O que el cliente llega a comer tranquilo, sin que nadie lo sabe. Porque a veces, mira. Hay clientes que no quieren ni comer en su casa, porque a veces, bueno, tienen problemas aquí, ¿no? Y van a comer un rosa harán, para que los entiendan bien. Degustar su comida. Comer rico. Y estar contento. Y irse contento, de que han comido rico. Así es. Sí. Así es. El cliente no tiene, porque le molesta, por nada. Así es. No tiene, en la mesa no tiene, porque faltarle, pero ni servilleta, ni palito de dientes, nada. Todo, lo tiene que tener. Sí. Así es. O sea, comer y una buena canción. Sí. Eso tiene que ser. Y ahora, porque hay tanta competencia de restaurante, porque ahora, cuando tú te ibas a comer un rosa harán, ahora no. Ya te llevas la comida a tu casa. Por el problema está en la pandemia, ¿no? Ya te llevas la comida a tu casa. Pero bueno, ayer estamos luchando. Y es bueno, yo he reducido mi, o sea, mi espacio ya. Mi espacio no, mi, 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 mis mesas. Ya porque, puedes decir, antes tenía 12 mesas. Ahora, solamente estoy grabando con 6 meses. Que, este, que, 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 que el, perdón. Sí, 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 te puedo ver. Sí, sí. Ahora, ya lo he reducido, porque, como se llama, este, por el resto de la pandemia, ¿no? Así es el, ya, pero el espacio es más grande, pues, más amplio sería el restaurante. Y la gente llega más tranquila a comer, pues. Así, ya no está muy aglomerado. Así es. Ya. Y la, esta pregunta es ya más personal. Si, a, tus clientes, a, los clientes a llegar a tu restaurante, a los nuevos clientes, ¿tú les recomiendas un plato? O prefieres que ellos elijan el plato y le das todo lo mejor a ese plato? Mira, por decirte. Ya, este, ahí en el Rota M. Rosora hay una señorita que atiende. Bueno, pero, por decirte, a veces el cliente quiere comer una cosa, cosas que no hay en la guisa, ¿no? Por decirte, quiere, que, por decirte, no quiere el cabrito. O quiere el cabrito, pero quiere así, oye, que aquí muy poco te venden el cabrito de WhatsApp. Mira, pues, dice, señor, ¿sabe qué? Llego yo, oye, te, llego, espera a ti, la chica, voy a atenderlo yo. Señor, le digo, ¿qué lo puedo atender? ¿Qué es lo que se mide, señor? Me dice, no quiero comer cabrito como ese, quiero comer un cabrito de WhatsApp. No se preocupe, se lo preparo. O quiere un cabrón, un ceviche, sin ajín. Señor, sale sin ajín. No se preocupe. O quiere comer un ceviche, sin camotes o sin yuca. Sale, señor, no se preocupe. El cliente después, ¿te pide una cosa? Hay que hacerlo, dale. Porque el cliente no tiene por qué pararse de la pieza y irse. Nosotros, no, eso, 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 no, a menos Dios, voy a tener la zona. El cliente llega, se sienta y lo atiende. Porque se te parte, el cliente se va. O sea, no puede ser así. El cliente después te llega, no quiere una cosa, quiere otro. Se le prepara el toque nomás. ¿Cinco? Así es. ¿Qué se entiende? Sí. Claro. El cliente después hay que atenderlo así. Y cuidarlo. Y ese cliente puede decirte, lo atiendes bien y recomienda. Viene otro, otro, otro. Y es una cadena. Y el cliente le va a decir, no, está el sitio, está el restaurante, ahí terminó dos horas, la tranquera. Te atienden bien y hay buena comida. Y ese cliente, ese amigo ya va, 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 va yéndole a otro, a otro, le comenta, le comenta, y va, es así, es una cadena. Y así va la cadena. Ok, me dijiste que en los 12 años que estuviste en, en 12 años, antes de llegar a Guadalupe, ¿dónde estuviste, en qué restaurantes estuviste antes de llegar a Guadalupe? Y tener tu, la... Ah, ya, he estado, trabajé un buen, he trabajado en Rastarando y Fernando, y he trabajado algo de 14 años. Porque ellos tienen dos restaurantes, tienen, en los dos restaurantes en Jesús María, uno tenía en la residencial de San Felipe, que era el mismo ejecutivo, y el otro en General Garzón, en la cuadra 17, que es en Rastarando a la Carta. Y los dos restaurantes he trabajado. Trabajado entre los dos restaurantes he trabajado, también los 14 años. Así es. Y ya de ahí, pues, ya tocó la hora de darse la vuelta a Guadalupe y ya me vine. Sí. Y ya, que estoy en Rastarando ahora. Así es. Bueno, ah, bueno, esto es toda la entrevista, porque la verdad, yo desde que era pequeño y veía cómo mi abuela y cómo las personas que, por ejemplo, cuando estaba en el kinder o en el mío, y veía cómo las personas cocinaban para dar a la... y ver cómo los niños comían y les gustaba eso. A mí me gusta mucho esta carrera. No por el hecho de cocinar, sino el hecho de que la comida une a la familia. Sí. Siempre une a la familia. Así es. Sí. Así es. Sí, yo me acuerdo cuando... A los domingos, a veces que estábamos, tu tío y tú, yo me iba, vamos, vamos, todita. La familia había cocinada, comer, además. Así es, así, así, pues, ¿no? Así es. Siempre se le une a la gente. Pero ya, pues, ya tuve que venirme y... Pero, como te repito, la cocina es... Es una porción muy bonita. Y lo otro, pues, tiene que gustarte. Tiene que gustarte la cocina. Porque a veces hay personas, pues, que... Que se meten a tener un restaurante y a veces no saben ni frir un huevo. El problema, pues, es que, pues, viste... Hay personas que ponen restaurantes, ponen cocineros... A lo hora que no hay un cocinero, ¿qué te hacen? ¿Qué te hacen? Agarrar... Cerrarlo, pero cuando no hay un cocinero, ¿quién va a cocinar? Así es. Sino que ahora, pues, ponen restaurantes de... Que... Más preparados, por decirte, ¿no? Por decirte, como el restaurante Don Fernando. Don Fernando Fernando es... Es este... Es una escuela. Es una escuela. ¿Por qué? Porque... Todos los cocineros que tienen ahí van empezando... Empiezan desde lavaderos. Han empezado lavando platos. Han empezado lavando platos. De ahí pasaban a listar mariscos. De ahí pasaban a decorar. Y de ahí se ponían de volantes. El volante ayudaba a todos. Para que pesa el que aprimilimó. A ayudar a cocinar. Ayudaba a dar platos. Todo. El volante. Y de ahí te pasaban de segundo en la cocina. Por eso en el restaurante, un poquito donde estábamos... Don Fernando había dos cocineros. El titular y el suplente. Y aparte... Aparte el dueño también cocina. ¿No? O sea, ahí no había problema. ¿No? Ahí no había problema de que no hay el cocinero. No hay el cocinero. Y está el suplente. Y está el dueño. Que también cocina. Por eso... Para tener un restaurante. Tienes que estar bien preparado. Y saber de cocina. Porque si no... Ni te metas. ¿Sí? Sí, así es. Así es el negocio de la cocina. Es así el negocio de la cocina. Yo por decirte... Yo... Yo descanso los martes. Es el día que descanso. Que es uno de los días... Bajos, ¿no? Lunes no se puede cerrar por el espesado. Que el espesado sale todos los lunes. ¿Ya? Que es un plato típico de Guadalupe. Que toda la gente come su espesado. Pero el martes ya. Cierro. Hay un día que hay que descansar. O días que... Ponte el cemento de fundiría. No hago. No hago. No dejo a nadie sin restaurante. Que cocine. Yo soy el cocinero. Si no trabajo. Cierro. Listo. Ponte. Y digo... Que el que esté ahí... Que sale un plato mal. Que un ceviche mal. El otro. Oye. Y sale el cliente caliente de uno. Claro. O sea. Es un negocio. Es un negocio que tiene que uno que cuidarlo. Y trabajarlo. Pero... Y al fin. Pero... La perfección. Claro. Porque es una... En la comida entra por la boca. Y entre los sabores. Si. Así es. El cliente tiene que irse contento. Yo opino lo mismo. La verdad. Me gustó mucho esta entrevista. No. Ni tío. Sino también porque... Porque... Desde que... Como ya dije. De pequeño me gustaba la cocina. Y... Ahora me gusta más. Me gusta más. No. 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 Pero un plato como se ha hecho con él. Me llamo nomás.